¡Gracias! Solamente quiero deciros que esto es lo que hay que hacer con la cara. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso mirad. Seguimos con la próxima canción. ¿Queréis más? ¡No, no, no! Bueno, si me quedo yo. Si me quedo yo un ratito así más, es como el ratito, ¿no? Que dice que no es la otra. Mírala, la de los Pati Costas. ¡Muchas gracias! 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 Así que a vos de esto, con esta mujer fantástica, espero que... perdure un poquito más... porque quiero verla, y continuó mi besito, y quiero dar un beso a mi familia, y a todos mis clientes de sangre. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Algraciencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!